Bienvenidos a esta nueva lección donde vamos a ver cómo manejamos las hojas de un libro de Excel Los libros de Excel pueden contener mínimo una hoja y máximo Esa es la pregunta, ¿cuántas hojas máximas puede contener un archivo de Excel? Eso lo va a determinar su memoria RAM Es decir que si tienen mucha memoria RAM pueden tener muchas hojas de Excel Pero me refiero a muchas, 10, 15, 20 mil hojas Y si tienen poca memoria RAM pueden tener poca memoria, pocas hojas en sus libros de Excel Eso lo va a determinar las limitaciones físicas de su computadora ¿Pero qué pasa cuando necesitamos manejar muchas hojas? Ahí viene el detalle, vamos a ver cómo se trabaja en eso Lo primero que vamos a ver es cómo me cambio de una hoja a otra con el teclado El mouse pues no hay ninguna ciencia, le doy un clic, hoja 2, hoja 3, hoja 1 Pero qué pasa si yo quiero aprenderlo a manejar con el teclado Es el juego de teclas es control, avance de página, control, avance Cambia hojas a la derecha y control, retroceso, control, retroceso Te cambia la hoja que está a la izquierda de la hoja seleccionada Y esto es increíblemente rápido para hacerlo Si yo quiero agregar una hoja puedo oprimir el botón más O con el teclado puedo decirle Alt-O Recuerden que Alt-O es el menú inicio Y ahí podemos acceder a todos los comandos que tenemos Y después nos tenemos que ir al menú insertar que es NI Y hasta abajo dice insertar hoja que es la letra S Entonces rápidamente Alt-O, N, I, S nos inserta una hoja Y se los voy a apuntar aquí en la hoja 6 Para que recuerden Alt-O, después es NI, después es S Ok, para insertar una hoja de cálculo Listo Voy a insertar algunas hojas más Las voy a insertar aquí Porque quiero que veamos como Recuerden estoy utilizando la versión 2013 Las versiones 2010 y 2007 Aquí tienen 4 iconos Yo aquí nada más tengo 2 iconos Con estos iconos puedo mover la barra de hojas Sin cambiarme de hojas Yo sigo en la hoja 28 seleccionada Pero aquí puedo ver como se desplazan mis hojas Y si me quiero cambiar a la hoja 1 Ya le tengo que dar un clic Si, con esto me desplazo Desplazo digamos que Nada más los nombres de las hojas Sin cambiarme a ellas Ok Y estos 3 puntitos Si, me dice Oye, tienes un chorro de hojas más para allá Ok Para allá Y para acá Del lado izquierdo Sale Hasta que desaparecen Porque no hay más hojas allá Pero de este lado Si tenemos más hojas Para acá En las versiones anteriores Tenían otros iconos Un icono que es una flecha Con una raya aquí Que me mandaba a la última hoja Del lado derecho Y del lado izquierdo Teníamos también una flecha Que apuntaba como esta Del lado izquierdo Si Y nos llevaba a la primera hoja Del lado izquierdo Ok Ahora Como me cambio yo A una hoja rápidamente Si yo pongo el mouse Aquí ya me da indicaciones Yo le puedo decir Botón derecho Y me aparece este cuadro Que me da todos los nombres De las hojas Yo le puedo decir Quiero ir a la hoja 18 Le doy a aceptar Y me cambia Botón derecho Me vuelve a dar la ventana Selecciono la hoja 6 Le doy a aceptar Y ya me cambia la hoja 6 Si tienen una versión anterior Cuando ustedes le den Botón derecho Les va a aparecer una lista Que si mal no recuerdo Cabe en 16 hojas Simplemente le dan un clic Y los cambia de hojas Si tienen más de 16 hojas En esa lista Que les aparece aquí Con el botón derecho Hasta abajo dice Más hojas Le dan un clic Y entonces les va a aparecer Este cuadro Y ya les va a dar La lista de todas las hojas De cálculo que tengan ¿Estamos de acuerdo? Le voy a decir Vámonos a la hoja 1 En la hoja 1 Y en la hoja 6 Tengo información Le voy a dar a aceptar Ahora ¿Hay alguna opción? Si yo tengo muchas hojas Y quiero ver más hojas Puedo mover mi barra De desplazamiento horizontal Hasta tratar de ver más hojas Hay veces que ya no se puede Si puedo desaparecerla Pero no quiero desaparecerla Y ok Ahora Hay una opción Que se llama Copiar en grupo O trabajar en grupo Más bien Y eso es decirle Yo quiero trabajar Con esta hoja Esta, esta, esta Y esta hoja Todas al mismo tiempo ¿Cómo hago esto? Me voy a poner en la hoja 8 Que va a ser mi hoja inicial Y quiero trabajar Desde la hoja 8 Hasta la hoja 15 Voy a poner el mouse En la hoja 15 Voy a premir shift Y le voy a dar un clic Y vean como se seleccionaron Todas las hojas Y en la parte de arriba De su archivo Déjenme hacer un poco más chico esto Y aquí dice grupo Ahora Yo todo lo que haga En la hoja 8 Vean como es la que está Hasta arriba Se va a pasar A las otras hojas Por ejemplo Puedo decirle Formato De Captura Del mes Este Este Hora Nombre Observaciones Si Voy a Hacer un poco más grande Estas hojas Digamos que es un formato general Le voy a decir Inicio Bordes Quiero todos los bordes Y me gustaría Que este estuviera centrado Bueno no Que este estuviera centrado Inicio Centrar Y me gustaría Que estas estuvieran Un poco más grandes Las letras Ok Ahí está Si yo Me cambio a la hoja 9 Vean como ya tenemos Exactamente lo mismo 10 11 12 13 14 15 Y ahora para salirme del grupo Basta con que le de un clic A una hoja que no pertenezca al grupo Y ya cerramos el grupo Ya no dice grupo Pero si yo me cambio a la hoja 8 Está la información La hoja 9 La hoja 10 La hoja 11 12 13 14 15 Y se acabó La hoja de 6 Ya no tengo nada Entonces ahora ya podía trabajar en la individual Cada hoja del mes de enero Del mes de febrero Y así sucesivamente Y así sucesivamente Entonces hice un formato general Para muchas hojas Porque lo voy a tener que utilizar En diferentes meses Y eso es más rápido de hacerlo Podríamos copiar Pero bueno Son diferentes formas de hacer las cosas Ahora Ahorita seleccionamos Para trabajar en grupo Todas las hojas seguidas Pero que pasa si yo quisiera Trabajar con la hoja 17 Con la 19 Y con la 23 Ah Entonces ahora Primero Control Control Click Control Click No arrastrar Control Click Y ya me selecciono Estas tres hojas Para trabajo en grupo Y si ahora yo escribo cualquier cosa Trabajo en grupo Esto ya está en la hoja 17 Ya está en la hoja 19 Y ya está en la hoja 22 Y no necesitan estar pegadas Yo le puedo dar un click aquí Y ahora vean En la hoja 17 está En la hoja 18 no 19 está 20 no 21 no 22 está Y así sucesivamente Ok Y el trabajo en grupo Probablemente no sea algo muy utilizado Pero si ustedes Necesitan hacer muchos formatos Que se necesiten capturar Lo pueden hacer una vez Y bingo Ok Para que me sirve también El trabajo en grupo Para borrar hojas Por ejemplo Ahorita yo tengo un montón de hojas Me voy a ver a mi última hoja Que es la hoja 3 Que está del lado izquierdo Voy a decirle Shift Click hasta la hoja 21 Le voy a dar botón derecho Y le voy a decir Eliminar Y le voy a decir Aceptar Y ya me borró Todas esas hojas Si Ahora vamos a borrar Todas hasta la hoja 7 Shift Click Recuerden Está seleccionada La hoja que quedó hasta por acá Botón derecho cualquiera Eliminar Y aceptar Y brun Ya me borró todo Me quedo con estas dos hojas Otra cosa Si yo quisiera copiar esta hoja Que ya la tengo Puedo primir La tecla Control Primero Control Click Y vean El cursor Ahora que tiene el mouse Una hojita Con un más Y esta flechita Que me va a indicar En donde la va a copiar La quiero después De la hoja 6 La suelto Y me hizo una copia Igualita De la hoja 1 Nada más que le puso Hoja 1 Número 2 Ya le pueden dar Doble click Y renombrarla Los nombres Pueden capturarlos Hasta 31 letras Es lo máximo Que les va a permitir Entonces repetimos Selecciono Control Click Arrastro Suelto primero El mouse Y luego suelto El control Y ya tengo Un duplicado De la hoja Con la información Exactamente Igualita Ok Si yo quiero Mover hoja solamente Selecciono la hoja Y la arrastro Botón izquierdo Del mouse Y le digo Donde la quieran Vean ahora El cursor Del mouse Es una hoja Sin un más Quiere decir Que no vamos a copiar Sino vamos a mover Si Click acá Y selecciono Ahora Ya tenemos Nuestras hojas Bellamente ordenadas Y Ya tengo Mis copias Que yo necesito Ok Espero que les haya servido Esta lección Nos vemos en la próxima Gracias